qué tal amigos estamos en la comunidad de pericones en esta ocasión venimos a traerles unos cuantos bueno son pelotas unas cuantas pelotas que hicieron contribución la familia cortina en este caso rogelio que nos echó la mano y también javier ahorita se los estaré mostrando apoyaron para que esto se llevar a cabo y también a unas piñetas que había donado este camila de escaramuza bar de escaramuza y pues a todos ustedes les agradecemos infinitamente ya que pues sin ustedes esto no sería a cabo volteamos la cámara para que ustedes vean pues por ahí está aquí mi tocayo daniel gas mojica por ahí perdimos los micrófono este el receptor del micrófono no sé dónde quedó así es que a ver si si nos escuchamos bien o no y parte de su familia de de javier que a javier le digo rogel y a rogel le digo javier y pues bueno vamos a pasar para allá ahora sí que nos vamos a meter para adentro pues bueno vamos a ingresar a la cancha la primera vez que venimos aquí a los pericones venimos a darles un poco de alegría que los niños de la comunidad miren aquí están los niñitos ahorita van a pasar a quebrar la piñata para que seguimos y este javier si trajo mesa hay que poner la mesa para el pastel ahorita vemos lo de la luz porque no trajimos ni extensión bueno no trajo extensión ah de ahí ahí está la pastilla amigos pues bueno estamos aquí ya reunidos casi con todos los niños que están viendo ahorita en pantalla que son muchos de los niños que atendieron a nuestro llamado verdad niños a ver una sonrisa niños como estuvieran contentos eso sí no pues alegres ahorita que rompa la piñata a ver todos los niños que se han dado cita aquí en la comunidad de el pericón o los pericones más bien dicho los pericones que luego de aquí llevan buena leña para te lo ropan verdad muy buena leña todas las amas de casa las mamás de los niños que están aquí para los que nos están siguiendo en estados unidos para las mujeres que están aquí que tengan su marido en estados unidos ya les dio risa significa que sí tienen su esposo ya en estados unidos ahorita los van a estar viendo allá y pues aquí están todos los niños reunidos ahorita van a pasar a romper la piñata después por su pedacito de pastel y por último por su pelotita agradecidos nuevamente repito con Rogelio Cortina la familia Cortina que todos ellos han cooperado han puesto su granito de arena para estar aquí y que esto se lleve a cabo aquí está Javier que siempre me equivoco a Javier le digo Rogelio y a Rogelio le digo Javier aquí está Javier que también está siendo partícipe de este bonito evento para los niños ahí está el pastel esperando también ya ahorita vamos a pasar o van a pasar los niños más bien dicho a quebrar la piñata felicidades a todos los niños sé que todavía falta para el 30 de abril pero nosotros estamos adelantándonos un poco la familia Cortina doña Petra para toda la familia Cortina que nos está siguiendo en estados unidos ahí están las pelotitas las piñatas y bueno ahorita vamos a proceder vamos a pasar a que rompan la piñata falta el garrote porque si no como la vamos a romper ándale eso sí tirando más que obedientes niñas así las más chiquitas después las más grandecitas niños casi no hay niños niños eso ándale ahí ahí la lera de niños aquí irá a ver aquí irá ándale aquí así eh eso ahorita vas a pasar nena eh ahorita vas a pasar ¿ya están listos? ¿ya están listos el garrote? a ver pero van a cantar niños eh van a empezar las niñas nena ponte irá aquí atrás irá aquí aquí atrás ponte nena aquí más o menos ándale ahí ahorita ahorita marmí bájalo un poquito ¿no? un poquito nada más ándale por ahí bien no así van a pasar a primer ¿cómo te llamas nena? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? bueno no importa tú pásale pásale que ahora la piñeta ven dale 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 aquí aquí dale ahí cánten niños a ver a ver a ver ¿cómo va? ¿cómo va la canción? ¿cómo va? ándale carmen no te dilates eso pégale nena pégale 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 con fuerza pégale dale 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 con fuerza dale dale con fuerza que se rompa la piñata ya le diste uno ya le diste dos ya le diste dos ya va a pasar otra nena ahorita vuelves a pasar tú ándale a ver ahora va un niño un niño y una niña ándale a ver pásale ándale Luis ándale Luis no te dilates no quiero oro yo lo que quiero ahí está ya ahora va una niña ahora niña ándale ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas nena? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? Rosy Rosy ¿sí? ándale Rosy tú a la canasta de los cacahuates yo lo que quiero es romper la piñata si no tiene nada no debe pagar dale 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 ya le diste uno ya le diste dos ya le diste tres eso estos niños creo que no comieron ahora ahorita a ver dale con fuerza ¿cómo te llamas? ¿eh? ¿chucho? ándale chucho no te dilates eso canta niños más recio para que les damos ya dice que ya ¿verdad? ¿ahí va? ¿otra vez? ¿ahí va ya? ¿cómo te llamas nena? ¿cómo te llamas? ¿Karen? ándale Karen ándale Karen no te dilates cántate niños ya le diste tres y tu tiempo se acabó vámonos con un niño ¿cómo te llamas? Manuel ándale Manuel rómpela dale con fuerza ándale Manuel ándale Manuel gola ándale Manuel ándale Manuel ándale Manuel ándale Manuel ándale Manuel ya le diste dos ya le diste tres y tu tiempo se acabó ahorita la niña lo va a romper ¿qué? 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 tú rómpela rómpela ahí para que te toquen los dulces ya le diste tres ya le diste tres ya le diste dos espérense 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 súbela a ver ¿quién pasa con la niña? va un niño ¿no? a ver rompela bien ya de una vez rompela dale 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 eso a ver toca yo ya sabes cuero ahí va ahí va ya se acabó ya se acabó La otra Ya niños, ya se acabó Va la otra Ahora sí nena, ¿cómo te llamas? ¿Yari? Dale Yari Dale No te dilates Híjole, pa' la otra A ver, un niño Dale, rompela ¡Canten! Porque sí Pierdes tu camino Ya le diste dos Ya le diste tres Tu tiempo se acabó A ver, otro, una niña La rompe, súbele Dale, dale, dale No pierdas el pino Porque si lo pierdes Pierdes tu camino Ya le diste dos Ya le diste tres Tiempo se acabó Agua, demérese, niña Espérese, espérese, espérese Espérese, 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 espérese Ahí toca ir Agarra, agarra 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 Vámonos con la siguiente piñata Un talazo Ahí está Ahí está Ándale Simero Súbela Súbela Jálale Ahí está Ahí muero, ahí está A ver, ¿dónde está el palo? Está ya Está ya A ver, ¿quién iba? ¿Cómo íbamos aquí? ¿Quién iba? ¿Ello iba? ¡Canten, pues, niños! ¡Canten! 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 ¡Férense, férense, férense! ¡Esto no aguantó! ¡Esto no aguantó nada! ¡Necesito! ¡No! ¡No te pierdas! ¡No te pierda! ¡Ya! ¡Ja! ¡La! ¡Ya! Ahora sí, formados niños otra vez para lo del pastel Formados, de aquí era, de aquí Niñas, para allá De aquí era, aquí Las chiquitas y después las grandes Hoy no, pero formados Mañanitas, ok ¿Las traes mañanitas? Es lo que le digo, sí, ahorita no Pero fórmense bien, fórmense bien Mira, dos hileras Mamás, ayúdame con los niños para que se formen bien Los niños y las niñas, por favor Para que, mira, es que se amontonan Mira, pero fórmense más para atrás Primero los más chiquitos y el último los más grandes Mira, niñas, métanse aquí Vayan parecitos Anda, y ellos No se avienten, no se avienten No se avienten, no se avienten Ándale, sí, formaditos, formaditos Eso, sí, formaditos Fórmense bien Más para atrás, más para atrás Más para atrás Más para atrás, por favor, aquí Vente, vente Vente, vente Mira, este Checas todos los niños que vayan pasando, ¿eh? Ahora sí ya te empiezas a cortar, este Javier Ahorita igual Ahorita primero el pastel y ya después ya les damos Más para atrás, el refresco Ajá, más fácil Oye, primero este Sí Andale aquí, que se mete tu hermanito contigo Ah, sí, sí, ya ven Sí, sí De este lado Aquí, nena, aquí Aquí, porque la nena no le ha tocado a ella, ¿eh? Ahorita, ¿eh? Ahorita te va a tocar Van dando y se van Oye, se van saliendo Mira Ya, nena Ahorita van ustedes, ¿eh? Ahorita, espérame Ahorita, ahorita, ahorita te lo damos Ahorita, ahorita, ya que cuando se acabe Ahorita, espérame, ahorita que acaben ya todos ya Ahorita, espérame, ahorita Ahorita, espérame, ahorita te lo damos Ya, nena ¡Vamos! 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 ¡Ujelio! ¿Está viéndolo? ¡Vamos! 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 ¡Apáte! Agarralo bien! ¡Apáte! ¡No está bien! ¡Si! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡No está bien! Y se te vena Y vuela, y vuela Y vuela sin parar Y brinca, y brinca Leocita, se agacha, se agacha Leocita Y brinca, y brinca Leocita, se agacha, se agacha Leocita Atención, sí, señor Chachua, chachua Chachua, chachua Compañía Besos estandido Un, dos, tres Chachua, chachua Chachua, chachua Compañía Compañía Besos estandido Un, dos, tres Ahora sí, vámonos con los niños Falta la La jalatina, dijera el parentito A ver, nene Ahora sí, el que sigue A ver, agárralo bien Ahí está A ver Ay, no lo viste a tirar A ver, nene Ahora sí, el que sigue Y no lo viste a tirar A ver, a ver Gracias por ver el video. 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 Saludos Dani, que bonito. Saludos a Nicayla Flores. Por ahí en Facebook. Estamos en Facebook y en Youtube. Y pues bueno, nosotros somos solamente instrumentos de esto. Niña. A ver tú chiquita, ahorita vas tú. Ahorita hay más, no te preocupes, ahorita va la otra. Y pues repito, gracias a ellos que son, ahora sí que, los que han puesto todo esto. Nosotros no tenemos crédito, así es que no nos acumulamos nada, gracias a ellos que han puesto todo esto. Esto se está llevando a cabo. Y miren, pues estamos viendo a todos los niños contentos ahí con su rabonada de pastel. Ya quebraron la piñata, vieron en el video como quebraron la piñata. Ven, trajimos un poco de alegría a los niños, trajimos un poco de dulces, en este caso también el pastel. Pero pues gracias a ellos, nuevamente, reitero, esto se está llevando a cabo. Hicieron una labor, un sacrificio tal vez, de poder brindarnos un poco de su tiempo. Por ahí Javier con el pastel, con sus hijas que nos han ayudado también en la elaboración de las gelatinas. Bueno, gracias a todos ellos enormemente. Es que no me la trajes, porque quedó girando. Gracias. Gracias. ¿Váte la gelatina? Dice Chino Lef. Adelantados para el 10 de mayo. Adelantados para el 10 de mayo. ¿A su niño le dieron? ¿Sí? Ya son todos, creo. ¿Dónde quieren? ¿Ya, ustedes? Dice que ya. Bueno, entonces, para los otros niños, para los otros niños que somos nosotros. Vamos a probar los pasteles de Javier. Quédense, no se muevan. Vamos a pasar hasta allá. Quédense, no se muevan. Quédense, ahorita voy por allá. Ya, ahorita voy para allá. Ya,ちょっと voy para allá. Pocay, my bé. Bacán, bebé. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, nuevamente repito otra vez gracias a Rogelio Cortina que hizo su aportación para que se fuera posible, a Javier que nos trajo y que también pues todos ellos hicieron el esfuerzo para que trajeran el pastel, refresco, servilletas, platos y bueno todo lo que conlleva todo este gasto que se ha hecho es gracias a ellos que han puesto su granito de arena, han cooperado para que esto sea posible ya que ustedes saben que esto es un esfuerzo que no tiene partidos políticos, o sea no tiene pinta política, nada de eso, nosotros no apoyamos a ningún candidato ni nada de eso y también pues no buscamos el beneficio de nada, esto es del corazón, esto es algo que no busca algo a cambio, simplemente ayudar, cooperar con las personitas que lo necesitan, con los niños en este caso traerles un poco de alegría, pelotas en este caso, piñatas como ustedes vieron y pues bueno nosotros solamente somos instrumentos para que esto se llevara a cabo pero gracias a todos los que les acabo de nombrar, esto se ha llevado a cabo así es que pues bueno sin ellos esto no se hubiera logrado la familia Cortina y pues bueno así así va la situación hasta el momento bien pues bueno es así como terminamos esta actividad aquí en los pericones agradecidos con la familia Cortina agradecidos con todos ellos que brindaron el pastel, brindaron las pelotas, el refresco todos los gastos que se han hecho gracias a la familia Cortina a Rogelio, a su hermano Javier a miña Petra, a sus hijas gracias a todos ellos miren vamos a voltear la cámara allá van todos los niños jugando sus pelotas miren es así como a través de una acción podemos cambiar la sonrisa de un niño miren aquí no hay partidos políticos no hay ninguna intención de nada en absoluto más que la satisfacción personal de poder contribuir y ayudar con una sonrisa a los niños y pues nos vamos de los pericones ahorita vamos a recoger las cosas ya se acabó esta bonita labor y vemos aquí como han ayudado también de buen corazón la familia Cortina a que esto se haya llevado a cabo mi tocayo por aquí que también anda apoyando también contento sacó otra vez un niño interior junto con todos los niños que estamos viendo como andan jugando con su pelota eso es algo que no tiene precio y créanme que ningún partido político puede hacer lo que sin interés se puede lograr lo que sin interés pues bueno antes de irnos ahí mi tocayo mi tocayo va a desatarle subete arriba tocayo niños adiós digan adiós les da pena decir adiós ven niños adiós adiós yo sé que van bien contentos eso sí adiós 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 pues bueno ahora sí nos vamos de la comunidad de los pericones no sabemos todavía por qué le dicen los pericones pero sí sabemos que se da la flor de los de pericón de 10 de muerto nos vamos a bordo toda la familia cortina nuevamente los que no se quieren hacer famosos javier qué pasó platícanos tus primeras impresiones muy muy bueno amigo muy bueno esto la verdad te llevas una buena satisfacción de todos estos niños de todos estos niños en esta comunidad del capire de pericones 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 que nos vayan a enojar los del capire que nos enojan y bueno la buena intención que tuvo este rogelio también a ti también a ti javier que nos trajiste cooperaste pues eso es bueno no bendito dios pues que tenemos esa buena voluntad de apoyarnos entre hermanos y eso pues de verdad pues que bueno que todos que todos seamos y fuéramos así de apoyar uno a los otros para hacer feliz a otras personas así como nosotros también lo hacemos pero en verdad pues les agradezco a todos los niños a la gente de aquí que buena buena respuesta dieron y para que muchas caritas felices de los niños que hasta doña petra aquí estuvo eh ayudándonos hasta aquí mi mamá pues participó la verdad pues quien sabe pues por eso digo hay de pobres a pobres y hay que ayudar el que no tiene y así es la verdad pues hay que tener buena voluntad no da no da el que tiene da el que menos tiene el que menos tiene el que menos tiene es el que da hace el esfuerzo quizás por ver una cara feliz por ver los que estén bien pero por eso yo digo hay de pobres a pobres y pues hay que ayudar cuando se puede ahí están las palabras de a ver yo sé lo que se siente se quiera en el corazón de verdad de ver a los niños de este acto de generosidad y pues bueno yo también me despido de todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en otro capítulo más ya sea en el capire ya sea aquí en los pericones o en la comunidad que nos toque apoyar y 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